Música Amigos de Econatural, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a disfrutar de otra edición Recorriendo como siempre todos los mejores destinos de nuestro país Para el turismo, para la pesca deportiva, para el turismo recreativo Estamos en temporada alta del turismo Y hoy decidimos viajar hacia la provincia de Córdoba Estamos en Miramar, provincia de Córdoba Precisamente invitados por el Hotel Casino Spa Ancenusa Para que mostremos todas las bellezas y todos los servicios que brinda este Hotel Casino Spa Ancenusa Desde aquí vamos a salir también a recorrer distintos lugares de Miramar Su costanera, sus playas, su vida nocturna Todo este entorno que tiene esta laguna de mar chiquita Con su historia, con toda su nostalgia de un pueblo que quedó en aquellos años bajo del agua Hoy restaurado totalmente con una costanera increíble para caminar, para disfrutar Para disfrutar del paisaje de la laguna de mar chiquita Que hoy se encuentra con una altura muy importante de agua Donde la gente puede no solo disfrutar de sus playas Sino también practicar deportes náuticos Andar en piraguas Nadar también en su laguna Y disfrutar de su fauna También disfrutar de un hermoso atardecer Hacer safaris fotográficos Bueno, todo esto que tiene la laguna de mar chiquita En Miramar, provincia de Córdoba Como siempre, en otra edición de Econatural En Miramar, provincia de Córdoba Número una edición de backend En Miramar, provincia de Córdoba Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fábrica de Cabañas El Picapalo. Cabañas El Saladero te ofrece cabañas totalmente equipadas, salón comedor con exquisitos platos de pescado de río y además ofrece excursiones de pesca. Para consultas, teléfono 03493-1541-7508, Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. Cabañas El Picapalo. En nuestro recorrido por la laguna de Mar Chiquita, precisamente en la localidad de Miramar, llegamos hasta esta reserva de usos múltiples de bañados del río Dulce y mar de Ancenusa. Estamos con el encargado Sisto Ferreira, encargado de esta reserva. De las cuales 400.000, de las cuales 400.000, de las cuales 400.000, de las cuales 400.000 hectáreas aproximadamente son de laguna. Bueno, ¿qué es lo que disfruta la gente que nos visita al pueblo de Miramar? Bueno, dentro de este Miramar y su reserva, podemos encontrarnos con 329 especies de aves, de las cuales 142 son de aves del ambiente acuático y tenemos, separamos esas 142, tenemos 42 especies que son de aves migratorias. Por eso, también dentro de esta reserva tenemos, uno de los títulos que tiene la reserva es, reserva de aves playeras. Son aves que vienen desde el hemisferio norte hacia el sur y bueno, lo vamos a encontrar en alguna época del año, vamos a encontrarnos con esas aves aquí en la laguna Mar Chiquita. Referente a lo que es la forestación de este lugar, nosotros, por ejemplo, hacía varios años, como decía, que no visitábamos Miramar, pero lo encontramos muy cambiado con respecto a lo que es la zona de montes, la zona de mucha vegetación, a orillas de la laguna. ¿A qué se refiere este cambio, digamos? Bueno, muchos de estos montes o bosques han desaparecido para realizar algún tipo de obra. Tenemos un hotel casino que se ha hecho durante el año 2015 y, bueno, hoy ya está en funcionamiento. Bueno, esa es una de las obras que se han hecho, que hemos hecho desaparecer una gran parte de bosque para realizar esta obra. Su trabajo, el trabajo de todos aquí, de esta reserva de usos múltiples, es concientizar a la gente, ¿no es cierto? También que cuiden no solo de cuidar el medio ambiente, de no tirar basura, de no contaminar, sino también de cuidar las especies autóctonas. Ese es el trabajo que están cumpliendo ustedes. ¿Cuál es su jurisdicción, digamos, hasta dónde cubren con su, digamos, su control? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando únicamente dentro de lo que es la reserva. Habíamos dicho que es bastante amplia, pero la jurisdicción realmente no tenemos. La jurisdicción, o mejor dicho, la jurisdicción sería toda la provincia. Toda la provincia. Nosotros transitando por cualquier ruta, si encontramos alguna persona que está haciendo algún tipo de daño o alguna actividad no autorizada, estamos para hacerle la multa si es necesario, y si no, pararlo a decirle, bueno, mire, esto no se puede hacer para que vayan a nuestra secretaría a sacar el permiso para limpieza de alambrado, supongamos, o para el tiempo de cacería sacar su carnet y tener todo el día como... Sí, sí, como corresponde, legalmente practicar estos deportes, caza y pesca, hacerlo concientizados y legalmente. Y legalmente. Sabemos de mucha gente que viene a visitar esta laguna, de muchos años, tiene una historia y tiene un poquito esa nostalgia, ¿no?, de lo que fue hace muchos años atrás, que después el agua, este, bueno, hay mucha parte del pueblo que quedó bajo del agua, bueno, esta historia como la del Hotel Viena, bueno, todo esto que vamos a ir nosotros en este transcurso del día, vamos a ir recorriendo y mostrándole a toda la gente del país la importancia turística que tiene Miramar. Bueno, Miramar tiene dentro de su historia, como pueblo turístico, también tenemos la triste historia de la inundación, en la que nos lleva el 70% del pueblo, en ese 70% del pueblo nos lleva 103 hoteles. Bueno, esa es la parte fea, pero la parte buena es que está resurgiendo. Eso es importante. Tenemos un montón de edificios nuevos, como departamentos, cabañas y hoteles. Eso lo estamos viendo, sí, como le decía al comienzo de la nota, lo notamos muy cambiado, justamente, bueno, por todos estos emprendimientos turísticos, que, bueno, le hacen bien, ¿no?, al turismo de la provincia de Córdoba, que sabemos que trabajan incansablemente, y yo creo que es una de las provincias de mejor infraestructura turística en el país. Cabañas Don Walter, en Elvesia, provincia de Santa Fe, cabañas totalmente equipadas, aire acondicionado, calefacción, TV por cable, wifi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342-1563-17980. Yo, como pescador deportivo, y mucha gente que venía también a realizar la pesca del pejerrey aquí en la laguna de Mar Chiquita, y todos los arroyos afluentes, ¿no?, que alimentan de agua a esta laguna. Hoy notamos que está un poco desaparecida esta especie. ¿Nos puede explicar por qué causa? Bien, años atrás, si nos retornamos, unos 4, 5, 6 años atrás, teníamos una bajante bastante importante, lo cual se hace una concentración salina que supera los 100 gramos de sal por litro. Hoy tenemos una crecida bastante importante que empieza ya por enero-febrero del 2015 y empieza a aparecer el pejerrey, no en la laguna, pero sí en la boca de los ríos, como ser el río primero o suquía, el segundo o sanae, o el demás caudal, que es el río dulce. ¿Se fue adaptando, como usted decía, que aparecieron los arroyos, ¿se fue adaptando el agua de esta laguna con los años? El pejerrey originalmente es de agua salada, digamos, es de mar. De allí se sacaron ovas y alevino y se sembraron en distintos ríos. Luego las aves transportan ovas enredadas en sus patitas y lo van sembrando en otras lagunas. Es un poco así lo que es la naturaleza, ¿no? Se readapta al agua salada allá por el año 75, 76, y ahí aparecieron los primeros pejerreyes y se empezó a pescar en forma furtiva primero, allá por el 80 y en el 82 se habilita como pesca comercial autorizada. Luego, bueno, tenemos unas subas y bajas de la laguna y entonces empieza a desaparecer. No ha muerto, no encontramos pejerreyes muertos en las costas, sino que se han ido yendo hacia las corrientes más de agua más dulce o con más oxígeno, digamos, ¿no? Bueno, es importante lo que nos está diciendo, ¿no? Muy importante porque, bueno, hay mucha gente como yo que pensamos que fue fundamentalmente por la pesca furtiva, pero no es así. Si usted me dice que no se han encontrado pejerreyes muertos, tenemos la esperanza de que por ahí vuelva a ser como era hace, digamos, 10 años atrás, no mucho, ¿no? Bueno, nosotros también pensamos que si este año, en el comienzo de la temporada verano, empieza a llover, llover más o menos unos cuantos milímetros dentro de la media normal anual, que son más o menos entre 600 y 650 milímetros, el agua se va a poner, va a bajar un poquito más la salinidad y ya es muy probable que se adentre bien hacia la laguna Mar Chiquita el pejerrey. Y pueda cumplir todo el ciclo de reproducción y también va a haber aparentemente una población importante. Eso sería bueno, ¿no? Bueno, eso lo esperamos tanto los pescadores, yo también me gusta la pesca, pero principalmente la gente que nos visita, que tenga esa distracción, esa forma de pasar el momento, llevarse unos buenos pejerreyes y nosotros también como pueblo turístico también necesitamos de que venga mucha gente como ser el pescador. Le agradezco, Sisto, por este tiempo, ha sido muy explícito, realmente muy interesante la nota que hicimos. Gracias a ustedes por todo, por la nota. Bueno, estamos a su disposición. Vamos a invitar a la gente que venga a conocer este importante lugar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Fábrica de Cabañas El Picapalo Les ofrece una opción distinta en viviendas de madera, con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas. Alta durabilidad. Mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo. Teléfono 03438 421 063 Bobril, Entre Ríos. Cabañas El Picapalo. Cabañas El Picapalo. Cabañas Don Walter, Enelvesia, provincia de Santa Fe. Cabañas totalmente equipadas. aire acondicionado, calefacción, TV por cable, wifi, parrilleros, piscinas, excursiones de pesca, guardería náutica, frente al río San Javier. Para reservas, llamar al teléfono 0342 1563 17980. Plena temporada de verano, tenemos un sol realmente radiante, una temperatura aproximada a los 40 grados. Así que bueno, qué más pedir para disfrutar de todo esto que nos brinda Mar Chiquita, la ciudad de Miramar, y bueno, este verano que se viene con todo. Esto lo seguimos disfrutando por Eco Natural. Yo necesito respirar el aire que aquí te rodea, y en la piel quiero tener el mismo sol que te broncea. Yo necesito acariciarte, y otra vez verte sonriendo, dentro del sueño más lindo. Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido. Yo necesito descubrir, la emoción de estar contigo. Juntos verán amanecer, que todo pueda suceder, como un día de domingo. Haz de cuenta que aún hay tiempo, que solo no soporta esta emoción. Haz de cuenta que aún hay tiempo, que solo no soporta esta emoción. No necesito respirar, que solo no soporta esta emoción. Un mismo song que chino sella, yo preciso chichuca Y otra vez siempre es un minuto, igualita con un sueño lindo Ya no quiero más vivir, un sentimiento sin sentido Yo preciso descubrir, la emoción de estar contigo Juntos ver al amanecer, que todo pueda suceder Como un día de domingo Vas y con taquia y de sedu No va a explicar con la deusa Vas y con taquia y de sedu Y deja hablar vos tu corazón Haz de cuenta que aún hay tiempo Y que solo nos importa esta emoción Haz de cuenta que aún hay tiempo Y dejemos que no sabe el corazón Una más